Y así, Señor, pedimos que seas Tú bendiciendo nuestro trabajo, Señor, mire, Señor, aquellos hermanos que tal vez no lo pueden hacer porque no quieran, Señor, que seas Tú proveyendo, Señor, Tú no seas la necesidad de cada uno de nosotros, solo te pedimos que les permita, Señor, poder obtener, Señor, lo que Tú has preparado para ellos, Señor, pedimos que nos permitas expandir Tu reino aquí en la tierra por medio de los tiempos y las ofrendas, Señor, que pueda ser Tu palabra predicada, Señor, y que eso sea el uso principal de todo lo que estamos aportando en este día. Lo creemos en el nombre de Ti, amado Señor. Amén. 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 Amén.